Entérate, aconteceré electoral a la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. Gracias Adriana, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Entérate y por supuesto que los invitamos a acompañarnos en este breve recorrido por lo más relevante de la actividad electoral. A continuación estas son las noticias. Este miércoles 31 de enero finalizará el periodo para solicitar por primera vez o cambiar datos en la credencial para votar previo a las elecciones del 1 de julio. Quienes deseen reposición por robo, deterioro o extravío tendrán hasta el 20 de junio. Credenciales para votar expedidas por el IFE vigentes serán válidas para votar en las próximas elecciones. El INE y la Secretaría de Gobernación colaboran para garantizar condiciones para que la ciudadanía emita un voto libre. Sancionan consejeras y consejeros electorales del INE alteración al Registro Federal de Electores en su modalidad de turismo electoral. Aprueban cambio de nombre a la coalición formada por el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, la cual ahora se llama Juntos por México. Reiteran llamado a independientes y precandidatos a registrar sus ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización. Recibe INE premio y reconocimiento por innovación y buenas prácticas en la protección de datos personales 2017. Concluye oficialmente periodo para todos los aspirantes a una candidatura independiente al Senado para la recolección de apoyo ciudadano. Este miércoles 31 de enero vencerá el plazo para las personas que quieran solicitar su credencial para votar por primera vez si es que cumplen 18 años hasta el 1 de julio o si quieren cambiar algún dato de su credencial. En conferencia de prensa, el consejero Enrique Andrade explicó que este corte se hace para tener el tiempo necesario para actualizar y depurar los listados nominales que se usarán el próximo 1 de julio en las elecciones. El 15 de febrero, de acuerdo a lo que dice la ley, el Registro Federal de Electores le dará en medio magnético a los partidos políticos la lista nominal para que ellos verifiquen la lista nominal definitiva de electores que tendremos para el próximo 1 de julio. Como ustedes saben, en esta lista ya solamente se tienen los nombres de los ciudadanos ordenados por sección y por distrito. Ya no tiene fotografía, ya no tiene domicilio para que justamente no estén en riesgo los datos personales de los ciudadanos que contienen estas listas de electores. El consejero destacó que para reponer la credencial por robo o extravío, es decir, que no implique el cambio de datos, la ciudadanía tendrá hasta el 20 de junio. Y respecto a información falsa que circula en redes sociales, el consejero explicó que las credenciales expedidas por el IFE son válidas para votar, mientras que tengan un 18 en los recuadros del reverso o que en los recuadros no haya números. Las credenciales expedidas por el Instituto Federal Electoral tienen dos características. Una es que tienen un recuadro en la parte de atrás de la credencial y si en el recuadro trae el número 18, esta credencial es válida para votar. Y hay otras credenciales expedidas también por el IFE en su momento que trae la vigencia de la credencial en frente. En fin, lo que hay que fijarse es en el número que diga vigencia, el número que está. Y estas credenciales no tendrán ningún problema para votar. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, señaló que el Instituto está redoblando esfuerzos para atender a la gran afluencia de personas que están llegando a los módulos en estos días. La verdad es que vamos a atender a toda la gente que llegue, creo que es importante decirlo. Estamos haciendo todo lo posible por atenderlos de la mejor manera. También que la ciudadanía pueda saber que los más de 6.700 funcionarios y funcionarias que tenemos en estos 919 módulos están ahí para atenderlos. Una vez tramitada podrán recoger su mica hasta el 16 de abril, ya que después de ese día quedará resguardada y solo podrán recogerla después de la elección del 1 de julio. Para cualquier duda pueden llamar al 01-804-33-2000 o ingresar a www.ine.amx. En el marco de las elecciones 2018, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvieron una reunión en la que acordaron mantener la colaboración y coordinación interinstitucional para garantizar el desarrollo de las elecciones en paz y la emisión de un voto libre el próximo 1 de julio. El consejero presidente precisó que no es competencia del INE la seguridad pública del país, ni tampoco la de los actores políticos que participan en el proceso electoral. Esto es una responsabilidad de otras instancias del Estado. Por eso es importante la coordinación que hemos planteado, que hemos retomado, digamos, en la nueva etapa, en la nueva titularidad de la Secretaría de Gobernación, precisamente para evitar tomar, para que el Estado mexicano en su conjunto tome las medidas necesarias para que el proceso electoral se desarrolle en paz y sin que la violencia irrumpa en las elecciones. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que por ahora no hay focos rojos a tomar en cuenta por la Secretaría, y destacó que la dependencia contribuirá para que las elecciones lleguen a buen puerto. En el año electoral lo que toca es fortalecer al árbitro y el Estado mexicano y su gobierno tienen una convicción y una necesidad política de que el árbitro electoral esté muy fuerte, muy legítimo, muy autónomo y que le permita al Estado mexicano y al gobierno generar condiciones para que los mexicanos se expresen libremente y se respete su voto. Y en esas dos obligaciones vamos a estar trabajando. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE sancionó el reporte en módulos de atención ciudadana de cambio de domicilio con datos falsos con fines electorales, también llamado turismo electoral. Y es que en 2013, un grupo de personas originariamente con residencia en Yucatán reportó cambio de domicilio proporcionando direcciones nuevas en Quintana Roo en las que realmente no residían, con el objetivo de emitir su voto a favor del PRI. El consejero Marco Antonio Baños dijo que si bien es la primera vez que en el ámbito administrativo el INE sanciona el turismo electoral, el instituto ha turnado 5.598 casos de este tipo a la FEPADE al tratarse de delitos electorales. No quiere decir que en casos anteriores la institución no ha hecho nada. Ya hay un conjunto amplio de denuncias. Me parece que el tema es grave porque se trata de traslado de personas, sobre todo a las elecciones municipales, donde las diferencias de las votaciones se resuelven por muy pocos votos. La consejera Adriana Favela detalló que además de las personas que realizaron los trámites, se sancionó a quienes convencieron de cometer las infracciones y al partido político. Lo importante de este procedimiento que estamos viendo con las personas que actuaron como instigadores, porque precisamente las personas que desafortunadamente accedieron a hacer este tipo de cambio de domicilio, de su credencial para votar con fotografía de Yucatán a Quintana Roo, pues obviamente las personas instigadoras abusaron de su necesidad, de su pobreza, para convencerlos que hicieran este tipo de actos de manera irregular. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que las bases de datos del instituto cuentan con protocolos de seguridad robustos, mismos que permiten detectar movimientos atípicos. La base de datos del padrón electoral es la base de datos personales más grande del país y la más segura. Es una base de datos que se actualiza permanentemente con el acompañamiento de los partidos políticos a través de la Comisión Nacional de Vigilancia y que cuenta con una serie de mecanismos, de protocolos para poder identificar cualquier movimiento atípico. A las 467 personas que tramitaron cambio de domicilio les fueron impuestas amonestaciones públicas. Mientras que a Juana Ucán y a Miguel Camal, que convencieron de realizar estos trámites, se les impusieron multas de $3,238 y $32,380 respectivamente. Al PRI le fue impuesta una multa de $323,700 y se dio vista a la FEPADE sobre este caso. Además, las y los consejeros del INE multaron al PAN con $41,000, al PRD con $38,000, a Movimiento Ciudadano con $270,000 y a Encuentro Social con $43,000 por la afiliación indebida de Ciudadanos en sus padrones de militantes. Por otro lado, el Consejo General aprobó el nombre de la coalición integrada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. La coalición ahora se llama Todos por México. Cabe recordar que el Consejo General había ordenado el cambio de nombre de esta coalición que en un principio fue propuesto como Mid Ciudadano por México. El objetivo de este cambio es conservar el principio de equidad en la contienda. Escuchamos al consejero Benito Nacif. Se propone aprobar la denominación de la coalición Todos por México, toda vez que no hace referencia a nombre o apellido de algún precandidato. Y se trata de una denominación que distingue de otras coaliciones que ya cuentan con registro para contender en el proceso electoral. La coalición postulará candidatura a la presidencia, en coalición parcial 32 fórmulas al Senado y en coalición flexible 133 fórmulas a la Cámara de Diputados. Y como lo han reiterado constantemente, en el marco del periodo de obtención de apoyo ciudadano y de precampañas, el INE llamó a independientes y a precandidatas y precandidatos a rendir cuentas en el sistema integral de fiscalización. Al presentar un informe sobre el registro de ingresos y gastos, el consejero Ciro Murayama señaló que más de la mitad de las y los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia sigue siendo omiso, y que en las y los precandidatos de los partidos políticos persiste el desfase entre los gastos y los ingresos reportados. Cada sesión seguiremos trayendo esta información, cada día la hacemos pública ante la ciudadanía a través de la actualización del portal de transparencia del INE y en su momento nos pronunciaremos en los dictámenes acerca de las inconsistencias. El 21 de enero finalizó el periodo para la recolección de firmas de apoyo ciudadano a aspirantes a candidaturas independientes al Senado. Sin embargo, entre el 22 y el 24 de enero, 11 aspirantes que por diversos motivos continuaban con la recolección de firmas finalizaron esta tarea. El INE anunció que preliminarmente 8 aspirantes alcanzaron el umbral de apoyos en la lista nominal y el requisito de dispersión. El INE recibió por parte del INAI el segundo lugar en la categoría del sector público federal del Premio a la Innovación y Buenas Públicas. Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017 por el desarrollo e implementación del Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar, herramienta que ya utilizan instituciones bancarias, gubernamentales y académicas para acotejar en tiempo real información sobre vigencia y autenticidad de las credenciales. Cecilia Azuara, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, se refirió a este premio. En concreto, el Instituto participó con el proyecto Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar. Es un proyecto innovador, así lo consideramos y ayer lo constatamos con el premio que recibimos, porque garantiza no solo la actualización del padrón electoral, sino que también promueve con la verificación de los datos de la credencial para votar, pues el uso correcto de la credencial en cuanto a temas de verificación de identidad. El sábado pasado, las y los aspirantes a presidir al organismo público local de Tamaulipas y a ocupar un cargo como consejera o consejero del organismo público local de Veracruz, realizaron el ensayo presencial como parte de la cuarta etapa de los procesos de selección y designación que están en curso. En el ensayo, el Colegio de México evaluará la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento de un problema en materia electoral, de escenarios y posibles soluciones. Quienes resulten idóneos pasarán a la quinta y última etapa de valoración curricular y entrevistas que serán realizadas por las y los consejeros del INE. Las designaciones deberán realizarse por el Consejo General del INE a más tardar el 19 de febrero. En otra información, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral conoció los avances relacionados con el desarrollo del proceso electoral federal 2017-2018. Entre ellos destacan la selección de la bodega central para el almacenamiento de los materiales electorales que se utilizarán para la jornada electoral del próximo 1 de julio. La ubicación de este inmueble facilitará el traslado del material electoral y en próximas fechas, consejeros electorales y representantes de partidos realizarán una visita a este inmueble que funcionará como bodega. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el nombramiento de Lisandro Núñez Picasso como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. La Sala consideró los conocimientos, habilidades, aptitudes y la experiencia en materia de fiscalización del titular lo que permite el desempeño de sus funciones y se garantiza la imparcialidad de sus decisiones. Además, la Sala Superior confirmó la actualización a la versión 2.2 de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano para recolectar las firmas de apoyo. También el Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del Consejo General del INE a través del cual, apegado al requisito constitucional de contar con la nacionalidad por nacimiento, resolvió que una mujer mexicana por naturalización no puede ser candidata a diputada o senadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La FEPADE anunció que ejerció su facultad de atracción sobre las investigaciones que realiza en el Fuero Común la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua relativas al desvío de recursos públicos en beneficio de un partido político nacional. El titular de la Fiscalía, Héctor Díaz Santana, señaló que se está en espera de que la Fiscalía Local remita las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral. Es momento de despedirnos, los esperamos el próximo lunes para conocer la información más relevante del quehacer electoral. Visiten las redes sociales del Instituto en facebook.com, diagonal INE México y en twitter, arroba INE México. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana. Los esperamos la próxima semana y por supuesto que los invitamos también a visitar centralelectoral.ine.mx y el canal de YouTube INE TV en donde encontrarán toda la información generada por el Instituto Nacional Electoral. Que tengan muy buena tarde.